Después de tantas mujeres Que voy viendo en el camino Sigo pensando que contigo Contigo será mi destino Quiero que estés aquí Quiero hablarle a la luna de ti De tu lunar en la mejilla Y tu intolerancia a las cosquillas No sé si lo que quedan son recuerdos De lo que un día sucedió Tantos fueron los sueños Que hoy escuchas en mi voz Y así las hojas del cuaderno Se convirtieron en canción ¿Recuerdas esos besos en invierno? Y donde las botellas fueron el pretexto Tú tan hermosa y yo fingiendo Que estaba bajo los efectos Sé que tú lo sigues sintiendo Al igual que yo y aunque estés lejos Si el hombre pudo llegar a la luna Sin duda alguna Y yo a tus besos Como se fue corriendo el tiempo Nunca me di cuenta del adiós Y aunque hoy tú estés con él Robarte ya fue mi decisión ¿Recuerdas esos besos en invierno? Y donde las botellas fueron el pretexto Tú tan hermosa y yo fingiendo Que estaba bajo los efectos Sé que tú lo sigues sintiendo Al igual que yo y aunque estés lejos Si el hombre pudo llegar a la luna Sin duda alguna Y yo a tus besos De todas me quedo contigo No necesito tantos recuerdos Ya son muchos los te quiero Ya te canté la de baile lento Baile fresa Y con tus besos Con tus besos mi aventurero No me digas que esto es un juego Como si fuera algo nuevo Empezaremos desde cero ¿Recuerdas esos besos en invierno? Donde las botellas fueron el pretexto Tú tan hermosa y yo fingiendo Que estaba bajo los efectos Sé que tú lo sigues sintiendo Al igual que yo y aunque estés lejos Si el hombre pudo llegar a la luna Sin duda alguna Y yo a tus besos